Anoche Te miré tomando solo en la terraza Mientras tocaba una banda Yo pasaba muy bonita y elegante Toda con ropa de marca Me acerqué tranquilamente Procediste a presentarte Buenas noches, soy el jefe de la plaza Pero por favor no vayas a temer Yo soy un hombre de confianza Platicamos sin parar toda la noche Hasta no ver clarear el alba Nos confiamos uno al otro Sin saber lo que la vida nos separa Cuando menos lo esperamos Nuestros labios se juntaron Simplemente terminamos en la cama Quien pensara que tan pronto iba a caer Que podía entregar el alma Y esta no es pa'l gato del patrón Este es pa'l jefe de la plaza Soy tu dama brava papi Entonces Comenzó a besar mi cuerpo lentamente Todo procedía con calma Mientras yo te acariciaba tiernamente La pasión se prendió en llamas Con un ojo puesto al gato Y con otro al garabato Ni en la cama tú querías soltar tu escuadra Como diosa disfrazada de mujer Con mi amor te desarmaba Platicamos sin parar toda la noche Hasta no ver clarear el alba Nos confiamos uno al otro Sin saber lo que la vida nos separa Cuando menos lo esperamos Nuestros labios se juntaron Simplemente terminamos en la cama Quien pensara que tan pronto iba a caer Que podía entregar el alma Quien pensara que tan pronto iba a caer Yo mi amor te entregue mi alma